show corporation exporta al por mayor neumáticos casi nuevos desde japón hacia cualquier ciudad del mundo show corporation presenta tibla cao primer combate de la cartelera de promociones y eventos del ismo la noche del viernes 25 de noviembre del año 2005 en el centro de convenciones atlapa firmaron para combatir seis asaltos en la categoría super welter con límite en 154 libras el de pantalón blanco es el del corregimiento de san felipe en la capital de panamá josé el cazador arosemena 11 peleas ganadas sólo tres perdidas 9 de sus 11 triunfos por la vía del nocaut el del pantalón negro es colombiano criado en panamá formado como boxeador en panamá lo apodan el arpía milson julio tapia y no iban ni 30 segundos de pelea cuando un volado de derecha de tapia aterrizó en el rostro de josé arosemena que quedó mal y aunque se levantó enseguida no se ve del todo bien el árbitro afu se asegura de que está en condiciones de continuar le limpia los guantes como dije esto está empezando tiene toda esa energía que trajo de dos meses de entrenamiento para esta pelea pero lo tumbaron muy temprano y a tapia le quedan aproximadamente dos minutos y medio para rematarlo pero no sé si de la mano de dios pero este señor se la va a rifar arosemena ha seguido en la ofensiva y llegó bien con el jab de izquierda fuerte al rostro de tapia y le sonaron un derechazo al rostro también estamos en la acción del primer asalto pelea pactada a seis pero al ritmo que van no va a llegar josé el cazador arosemena contra nilson julio tapia el arpía se están sonando con todo desde el primer segundo esta pelea nunca se pasó por televisión a pesar de que esa noche hubo transmisión en directo sobre esos combates preliminares que los camarógrafos buscan para hacer ajustes de audio y vídeo y lo que se escucha al fondo es que alguien cayó y el que cayó fue tapia se volteó la moneda ahora le están contando al arpía tapia y en el mismo primer asalto cada uno de ellos ha logrado derribar a su rival y ahora si va para encima el cazador arosemena intentando cazar al águila arpía como decía estos son combates preliminares realmente no se pasaban por televisión esto era aproximadamente a las siete siete y media de la noche las transmisiones eran como de las nueve en adelante así que habían camarógrafos que nos hacían el favor de grabar a una sola cámara pero en ese momento estaban haciendo ajustes para la transmisión y él trató de enfocar o encuadrar las camisas blancas para hacer un ajuste de color un balance de blanco buscó a unos fanáticos y en el momento en que bajó el encuadre de la cámara hacia el público se produjo la caída de nilson tapia que no quedó grabada quedó solamente en las retinas de los que llegamos temprano esa noche del viernes 25 de noviembre de 2005 al centro de convenciones atlapa y si usted necesita asistencia legal en japón llama la firma de abogados triunf y si se mete en problemas también porque tapia está en problemas el último que cayó fue él ya aros semena demostró que aunque se paró mal se ha recuperado y logró derribarlo a él y aros semena el que está atacando tratando de ver cómo se ahorra algunos golpes y saca temprano a nilson tapia se lo lleva contra la esquina que derechazo le metió estrelló a tapia contra el colchón de la esquina neutral se acabó el primer asalto y vean el paso lento que lleva tapia hacia su esquina un tremendo primer asalto de la primera pelea de la noche vamos a ver cómo cuando no iban ni 30 segundos de combate este volado derribó a aros semena levantaba los brazos tapia mientras que aros semena gapeaba con el protector bucal guindando de la boca se aseguró el árbitro afude que pudiera seguir lo dejó continuar y esto tiene que calificarse 10 a 10 el primer asalto ya estamos en la acción del segundo como les dije jose el cazador aros semena de panamá es el de pantalón blanco el arpía milson julio tapia colombiano residente en panamá criado en panamá formado como boxeador como dije aquí en panamá es el de pantalón negro y aros semena es el que se va encima sabe aros semena que él pegó de último el que tiene que estar un poco más blandito probablemente sea tapia que está tirando manotazos también para tratar de llevarse a su rival estos son peleadores de 6 pies de estatura 154 libras de fuerte pegada cada uno de ellos el arpía tapia estaba invicto en tres peleas le había ganado a robotín reinerio ford a fernando córdoba baidín el de bocas del toro y a darinel vergara el gallote santeño mientras que aros semena que está pegando con fuerza y la había ganado a jose inestrosa a edison benítez a eduardo de la cruz a elvis guerrero y a otros muy buenos de esa época va hacia encima allá aros semena tirando con todo tratando de llevarse a tapia los dos se están soltando con ganas de hacer daño falla ese volado de izquierda allí el gancho que soltaba josé aros semena esa derecha cruzada cortita y lo tumbó y se ve mal aros semena intenta levantarse ni siquiera puede levantar la cabeza el árbitro le está aplicando la cuenta por cortesía pero ya agitó los brazos no caos fulminante no se levantar nunca josé aros semena celebran francisco arroyo y todos los de la cuadra de promociones y eventos del ismo la cuadra los roqueros mientras que aros semena está en la lona con las luces totalmente apagadas producto del corrientazo el relámpago que le cayó en la mandíbula gracias a la fuerte pegada de nilson tapia por falta de fluido eléctrico en nuestros transmisores ubicados en cerro azul estuvimos fuera del aire solucionado este contratiempo les invitamos a continuar en nuestra programación regular mil gracias era apenas el segundo asalto del combate los dos habían caído en el primero estaban soltándose para hacerse daño mutuamente y allí estaba tapia ya sacudiendo a aros semena cuando entraba se agachaba bajo la guardia y esa derecha cruzada cortita lo mandó a la lona aros semena hacía intentos de levantarse como cuando a uno le suena la alarma del reloj el lunes en la mañana pero mejor apague esa alarma y siga roncando la celebración de entrenadores y púgiles de la cuadra de los roqueros complicaba un poco el trabajo del cuerpo médico que socorría a aros semena una definición por nocaut ya se recuperó aros semena el ganador por nocaut al minuto y 20 segundos del segundo asalto el arpía nilson julio tapia soy héctor villarreal esto es boxeo de panamá el blackout fue presentado por trail flow office su firma de abogados en japón el 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 Gracias.